Las oscuras implicaciones del despertar de las Zoan. Hola, quinto empotrador y nakamas. Bueno, todo esto nace de que me extrañó mucho la pregunta que le hizo Kaido a Luffy tras despertar su fruta. Tan solo tengo una pregunta, ¿quién eres? Es verdad, esta pregunta me gustó mucho porque es como que ya conoce a Luffy de sobra y lleva dándose de hostias con Luffy ya medio siglo, pero le hace la pregunta cuando Luffy despierta el Year 5. Eso, cuidado, ¿eh? Es una pregunta un poco rara con la que me suelo liar un raro, ¿no? No, no. Sabemos que Kaido notó las características Zoan en el despertar de Luffy ya que Oda nos mostró sus reflexiones al respecto mientras peleaba. Y Kaido debe ser un entendido en la materia porque lleva una gran parte de su vida con una Zoan bastante tocha, la cual casi con toda seguridad tenía despertada. Hombre, que si Kaido no la tiene despertada, no la tiene despertada nadie. Oda introdujo el concepto del despertar en la serie con los monigotes de Impel Down, unos guardias con frutas Zoan que parecían haberse caído del columpio con el ape. Lo peor es que no le falta razón, o sea, tiene una cara de mongers que no pueden con ella. Literalmente estos tipos estaban agilipollados. Ahora sabemos que las Zoan probablemente a causa de estar hechas con factor linaje, como vimos en la producción de las Smile, tienen conciencia. Y sabemos también que seguramente por esta conciencia las Zoan afectan a la psique del usuario. Por ejemplo, Oda estableció que las Zoan de un animal carnívoro volvía a su usuario más fiero. Luffy se vuelve aún más cachonda y tal. Esto es verdad y es algo que no solemos tener en cuenta. Oda especificó que cuando una persona come una Zoan de un animal carnívoro, se vuelve más sangriento y el ejemplo está en Rob Luchi. Al igual que afecta de esa manera a un usuario de Zoan carnívoro, pues claro, con Luffy, que el dios de Nika es un cachondo y un tal, pues es verdad que puede pasar lo mismo con Luffy. Lo que creo que sucede es que cuando una Zoan despierta la conciencia, el ser de dentro de la fruta toma el control. Casi como una posesión demoníaca. Podría ser, porque esto un poco más adelante, Rob Luchi explica que hay varios tipos de despertar de Zoan, que es cuando se ve el despertar de Luchi que es diferente al de Impel Down. La peña con una gran fuerza de voluntad es capaz de conservar su persona al tiempo que desbloquean capacidades superiores con sus poderes, mientras que los de carácter más débil son abrumados por la conciencia y pierden el control. Uf, Kurohige con la Zoan mitológica, ¿eh? Sienden capaces de revertir a su forma original hasta que lo recuperen, si es que se puede. Esto último no tiene por qué ser así, pero bueno, yo lanzo porque los bichos de Impel Down no parecían tener la capacidad de alterar su forma o por lo menos ninguno lo hizo, ni siquiera al ser derrotados. Quizás su aparente incapacidad para revertir su forma y su evidente actitud oligofrénica se debe a que hay un animal pilotando la nave en lugar de una persona. Me encanta cómo redacta este hombre, pero es que además tiene razón. Yo estoy de acuerdo, puede ser eso. O sea, dependiendo la fuerza de voluntad y de carisma y de personalidad de cada usuario, como despiertes tu fruta Zoan y la fruta Zoan sobreponga su actitud a la tuya, te vuelves con el actitud, o sea, te posee, básicamente. Y esto puede pasar, por ejemplo, con los de Impel Down. O sea, que eran tontos, que no daban pie con bolo. Y esto también podría llevarse a Kurohige. Cuidado con esto, porque Kurohige tiene actitudes muy raras, a veces es más pasional, a veces es más ambición, a veces es quiero comerme el mundo. Cuidado con que la fruta de Kurohige no le coma a veces el coco. Cuidado. Todo esto le daría mucho sentido a la pregunta de Kaido a Luffy. ¿Quién eres? Por un momento, Kaido creyó que la conciencia dentro de su fruta había tomado el control y debió sospechar que era una hito-hito porque Luffy reía y hablaba, por lo que no estaba fuera del lugar que esperaba recibir una respuesta que no fuera Soy Monkey y Luffy. ¿Para qué iba a preguntar si no? Incluso se alegra por la contestación de Luffy, en la que se identifica como tal. Después de todo, había estado disfrutando enormemente de la pelea y sería una mierda que ya no fuese él. ¡Hostia! ¡Ojo, eh! ¡Ojo la preguntita de Kaido, eh! O sea, si esto no es así, Oda tiene una suerte para escribir que no puede con ella porque esto tiene todo el sentido del mundo. Si todo esto es así, hay oscuras implicaciones. Quizá la sitio de Itonomi, excepto la de Chopper, fueron creadas para que una serie de sujetos pudieran ir reapareciendo a lo largo de la historia. ¡Uf! Esta teoría me está poniendo cachondo cada vez más, eh. Que ya no sé ni ordenar las letras, os des cuenta, ni las palabras. Tal vez Nika creó una fruta de sí mismo para regresar en el momento oportuno a través de otra persona o de poseer su cuerpo. Más bien para ir personalmente a decir hola a los dragones celestiales. ¡Oh! No creo que Don Tambores fuera tan maquiavélico. De todas formas, probablemente sabía que nadie sin una gran fuerza de voluntad y amor por superar los límites de hacer el imbécil con un cuerpo de goma solo por los jajas despertaría su fruta, dificultando mucho que sucumbiera a una conciencia ajena. Es que, os lo juro que este hombre trabaja con Oda. Sí. Este hombre trabaja con Oda. Pero vamos a ponernos macabros. Y sí, sí. Y si el plan de Nika era precisamente que su factor linaje tomara el control del cuerpo de otra persona. Fíjate que esto ya no lo creo. Porque la idea yo creo que es que Nika sea como Luffy, ¿no? Que sea Joy Boy. Otra cosa es que algún científico de la época, alguien que ayudó a todos los avances que había en el reino de Antigua y el siglo vacío y tal, que hiciera eso. Pero el propio Nika no lo creo. O sea, que algún científico del Vegapunk de turno de la época cogiera a Luffy, bueno, a Nika, y le sacara el factor linaje y se lo enchufara una fruta o convirtiera un poco turbio eso. Pero que convirtiera al propio Nika en una fruta. Para todo esto, sí. Pero que el propio Nika lo hiciera no lo creo porque Nika y Luffy yo diría que deben ser iguales. O sea, casi la misma persona. ¡Qué locura! Quizá eso es lo que acojonaba tanto al Gorosei porque, pensémoslo, de verdad, el Gorosei se acojonaría tanto por solo el despertar de la fruta. Es poderosa en manos adecuadas, ¿vale? Pero hay poderes en el mundo de One Piece mucho más tochos que el de ser Mr. Fantástico. ¿Cierto? ¿Y si lo que les acojonaba era la posibilidad de que Joy Boy Nika regresara literalmente con su personalidad y recuerdos? No creo que esto sea así. Seguramente tenga más que ver con que el que haya despertado la fruta podrá hacer algo que aún no atinamos a ver. Algo que sea lo que sea por supuesto no guste en Marelloa. O quizá que haya personas estudiando el siglo vacío en secreto que pudieran atar cabos al ver la transformación de Luffy. Sí, eso lo veo muy probable. Por cierto, creo que Luffy en algún momento va a poder comunicarse con Nika a través de una conexión mística mediante tecnología de Verga Punk. Me gusta cómo hemos adoptado bien el nombre como debe ser Verga Punk. Porque tiene su factor linaje dentro. Qué mal ha sonado eso. Un momento, Luffy se tragó el factor linaje de Joy Boy siendo un niño. Arroba policía. Este Nakama oficialmente es el mejor teorizador que tenemos en mi comunidad. O sea, humor y verdades. Soy un gran fan del quinto filósofo. Házselo saber, por favor. Si no está por ahí dando conferencias. ¿En serio el quinto filósofo tiene fans, Nakamas? Es el peor de todos. No es ni canónico. No es ni canónico. Que me lo podéis pedir todo lo que queráis. Que hasta que no lleguemos a 200.000 Nakamas no va a ser canónico. Lo siento. Pero así es, Nakamas. No lo va a ser. Gracias por su profunda sabiduría superé mi adicción a las tragaperras. La cambié por la adicción a fumar roro noas. A veces me los lío y no me los fumo. Otras me los fumo y no me los lío. Pero lo importante es pensar que siempre en verde marino. Y hasta aquí mi teoría de la cual creo que la mitad no se cumple ni de coña. Lo de Nika queriendo poseer a la peña como en El Exorcista. Estoy de acuerdo. Es la única parte que no me convence pero bueno. Es como típica cosa que yo hago mucho que es que no creo pero yo lo suelto por si las moscas. Eso yo lo hago mucho. Y Carletos por lo visto también. Pero era una idea que me parecía interesante para compartir. En cambio la parte de por qué los monigotes de Impel Down son así sí creo que va por ahí. Y yo también. Y yo también. Estoy totalmente de acuerdo contigo Carlos. Me parece un puntazo muy top que explicaría por qué los 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 guardias de Impel Down con Zoan Despertar son subnormales. Que por cierto quizás Nika no querría hacerle eso al futuro Joy Boy pero ¿qué hay de la Yami Yami no Mi? Ahí dejo eso. Uf. Qué rico eh. Qué rica forma uf. Qué rica forma de cerrar la puta teoría. Qué puta maravilla chavales. Os dais cuenta ¿no? Que Luffy no lo sea tiene sentido pero y si el antiguo poseedor o dueño o lo que fuera de la Yami Yami no Mi sí lo hizo y por eso las idas de Oya de Kurohige me encanta este hombre tío o es Oda o trabaja cerca de Oda tío qué heavy. Lo que comentaba de Luffy y Nika yo estaba bastante desacuerdo porque no veo a una persona como Luffy pero del siglo vacío haciendo eso ¿no? como intentar poseer el cuerpo a futuro de un chaval sin embargo la de Kurohige sí y es que insisto Kurohige si algo tiene que ya sabemos todos es una personalidad muy turbia que a veces es un soñador a veces es un cabrón a veces es súper planificador o sea que tiene unas fumadas que dices aquí hay más de uno metido dentro del cerebro de Kurohige pues mira y de hecho bueno ya se sabe la teoría de que a veces le faltan unos dientes y otras veces otros a veces tiene a veces tiene manos con anillos y otras veces no va sumando ahí todo 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 y dices cuidado cuidado poca broma Nakama poca broma me flipa este Nakama se está marcando el solo todas las teorías del rincón del Nakama es increíble pero es que me encanta tío un besazo enorme y nos vemos pronto con muchísimo más contenido chao chao ¡Gracias!